Bueno mi gente de Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio, el programa del contenido, como siempre, Sosobrita trayendo los temas a debatir, Sosobrita, Dala Lumi Rey. Hoy vamos a revelar algo que está pasando, hay división en letra editable señores, yo voy a hablar de eso ahora, voy a detallar, pero déjame poner la cámara a ver que aparece por ahí, que apareció uno que estaba perdido. Sin censura, el negro que no necesita presentación, el que más se desaparece y aparece. El mago negro. Haga, pero usted porque compró ese carro, usted para que ni viene aquí, ¿qué es lo que le pasa? Y hoy tenemos con nosotros a Sosobrita, el que más revela, a.k.a. DJ Topo, el que le ha quitado el trono al DJ Topo, revelando. Saludos para mi hermano DJ Topo. Vamos a ver qué es lo que va a revelar a Sosobrita. Señores, miren lo que hay. Ustedes vieron que yo les trajo una información sobre el alfa y secreto que hicieron las bases. Se encontraron face to face en una actividad privada de David Ortiz, que David Ortiz siempre ha hecho ese tipo de cosas. Ustedes recuerdan de que en el 2010, creo que fue, le regaló una cadena durísima, secreto de oro blanco, que fue la primera cadena durísima que usó un rapero dominicano. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Claro. A partir de ahí habito como una estrecha relación entre secreto y David Ortiz. Y siempre, David Ortiz hace eventos privados. Siempre lleva secreto, pero también sabemos la estrecha relación que hay entre David Ortiz y el alfa. Pero ese no es el tema. ¿Qué pasa? Si ustedes analizan, suman y retan, cuando pasó el lío con el alfa, con lo extraditable, que salió la vaina, toditos vimos que secreto las un privido de una tiradera, ¿verdad? Ajá. Todo el mundo, padre, que tú no eres de nadie, me decís yo, ¿qué patatín? Todo el mundo esperando eso. Luego, posteó como dos historias, que las publicamos. Luego, hizo un live donde habló un poco. Pero, ¿qué pasa? Luego de todo eso, como un día después, vemos raro que secreto borre el video de su Instagram. ¡Pan! Lo borró. Sí. Y Manunca volvió a hablar del tema. Solamente vimos que el mismo sujeto había dicho de que el próximo trabucazo de los extraditables era el tema de secreto el famoso biberón. Sí. De repente, vemos que secreto no ha dicho nada. Estaban pasando los días, pasando los días, salió la tiradera de vaquero alante, que está corriendo muy bien. Y vimos que se encontraron con el alfa, pero la veracidad de eso, señores, oigan lo que hay. Yo lo dije aquí, le dije, el alfa no quiere una guerra con secreto el famoso biberón, no la quiere. El alfa no la quiere. Entonces, el alfa tuvo una conversación con secreto. Y arreglaron. El problema de secreto no es con el alfa, es con el que le dicen el bañapero, que le pusieron el nombre. Con él el problema, pero no con el alfa. Y al alfa y a él le hablaron, pues la cosa se quedó ahí entre ellos, pero me llegó la información de que esto ha causado un cierto medioquille con los extraditables. Porque ellos están diciendo, pero secreto no dice una cosa y al final está saliendo otra. Que incluso ustedes vieron que el mismo sujeto publicó algo el día de ayer. Dice, que me diga a mí que son amigos. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. Que fue el mismo sujeto que reveló el problema, que dijo, alfa, tú tienes problema con secreto. Tú tienes problema con secreto. Entonces, al secreto recogerse de ese lío, hacer la pase con el alfa internamente, no publicar nada, pues automáticamente comenzaron los quillecitos entre los extraditables. Que incluso, que por eso es que han cambiado los planes. Se anunció que era el tema de secreto que iba para la calle, pero no salió. Salió el de vaqueró y ahora el que va para la calle es el tema de lápiz con Mozart. Que viene a ser una tirada y después va la primera versión del caperdo que ellos lo tienen listo. Pero están quillados con secreto. Incluso secreto iba a salir en el tema pila de bandera y secreto no salió. Que por ahí fue como hizo el quillecitos. Secreto tumbó la publicación de la vaina del alfa y no salió en el tema pila de bandera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el alfa y secreto hablaron en esos días. Y parece que el alfa le dijo, contigo no va nada. Y secreto le bajó. Esa es la realidad de lo que está pasando. Hay división en los extraditables. Fíjense que ya secreto no está hablando de nada de eso. Ni ha mencionado nada de eso. Porque el alfa arregló con él antes de verse en la actividad con David Ortiz. ¿Qué ustedes opinan de eso, muchachos? Usted no puede venir aquí. Usted no puede venir aquí sobre esto frente a un micrófono y fajarse a especular. Que me demienta secreto si es mentira. Yo no estoy especulando, yo estoy diciendo la realidad. La realidad. Lo que pasa es que ustedes no están informados. Si usted no está informado, no quiere venir a instorsionar la información que yo estoy dando. No, 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 no. Eso no es información porque ¿qué prueba tiene usted de eso? Le mandaron prueba de confirmación. Le mandaron captura de conversación. O sea, usted no... Personal secreto, cerca de secreto me dio luz. Personal secreto, persona cercana de secreto me dio luz. Que no puedo revelar el nombre. Que le puedo causar problemas. No me hable de eso. No me hable de eso. Simplemente. O sea, que usted quiere que obligado a una persona sea dulce o salado. No puede haber un desabrido. Puede ser que secreto... Un agridulce. No puede ser un agridulce. Puede ser que secreto no quiera estar mismo ahora buscando chimes con gente. Él no estaba, pero comenzó el lío. Él se metió en el lío. Pero que cada quien tiene el derecho de reivindicarse. Pero porque hablaron con él, hablaron con él. Ok, pero que ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio a ellos hablando? ¿Quién lo vio hablando? Lo único que se vio fue eso en la presentación de secreto. Que secreto le da salud al alfa. Ya por eso se inventa usted... Güey, 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 güey. Si usted no está al tanto, debe de nutrirse. Busque el óvido donde secreto está diciendo mi hermano el alfa. De besos y abrazos. Pero ellos habían arreglado. Lo estoy arreglando de fuerte oficial. Le decía mentira que secreto me demienta. Que usted no está informado y quiera tergiversar. ¿Cómo que se dice? Ok, esa misma manera. La información que yo estoy dando es otra cosa. Póngase al día antes de usted opinar. Pero que ¿cuál es la información? Deme prueba. Deme prueba de que usted vio una conversación anterior a esa presentación del alfa. Perdón, de secreto. Deme prueba. Personas que andan con secreto me lo confirmaron de ahí a ahí. Usted no anda con secreto. ¿Y por qué no lo confirman ellos? ¿Por qué no lo confirman ellos? Que se hagan un video diciendo, señores, pasó esto y esto. ¿Y por qué usted cree que están callados? ¿Están callados? ¿Están callados? ¿Por qué hay problema interno? ¿Están callados? Claro que sí. Eso es simplemente que el secreto decidió. Le voy a dar banda a esto ya. Que se maten ustedes y hablan. Yo no me voy a meter esa vuelta ya. Porque hablaron con él. Hablaron con él. El trabatidor y hablaron con él. ¿Por qué van a hablar con él? ¿Por qué? Para que no lanzara la tiradera. Porque el alfa no quiere guerrilla con secreto. Y el alfa le hizo entender que el problema de secreto es con el bañaperro y no con él. Eso es la realidad. Ah, ok. Porque entonces el secreto le iba a enterrar la carrera del alfa si le tiraban. Y entonces el alfa le... No iba a enterrar la carrera del alfa. Pero el alfa sintió que el problema no era con secreto. Todo el mundo sabe que el problema del alfa es con lápiz. Todo el mundo lo sabe. Pero como le pusieron secreto al frente. Yo lo dije. El alfa no va a guerrilla con secreto. Va a buscar la forma real. ¿Está recuerda acá por qué lo dije? Y eso fue lo que pasó. Y miren la prueba ahí. Secreto no ha dicho nada. Y lo he traditado lo he tanquillado con eso. Prueba de eso. Usted va a ver que el secreto no va a salir en ninguno de los temas de lo traditable. Esa va a ser la prueba. Porque ellos no van a salir y que hablan y que no. Que eso. Usted sabe que esa gente tiene un manejo. Pero esa es la realidad. Y si estoy hablando de mierda secreto, demiénteme. Demiénteme públicamente. Demiénteme. Si es mentira mía. Bueno. Yo. Sin cesura. Tienen que actualizarse. No ponga esos huevos. No huevos no. Yo voy a hacer una reflexión. Vení a adivinar aquí. Una reflexión. No, no, no. Adivinar no. Yo fue información de fuerte oficial. De gente cercana al equipo de secreto. Usted sabe. Yo no estoy adivinando. Esa es de eso. Usted sabe cómo usted me convence. A mí me dice. Usted no está adivinando. Hágame una llamada telefónica. Y llame a uno del equipo de secreto. Y que me lo confirme. Ah, porque usted quiere que yo haga que lo vote. No, que lo vote. No, porque si usted lo está confirmando. Porque es secreto de estado y yo lo estoy revelando. Es secreto de estado. Pero de capo music. Mira, yo voy a... Si usted no está informado. Usted debe utilizar antes de poner eso. Come en huevo. Come en huevo. ¿Qué le vamos a poner a eso? Oye, oye. Yo voy a hacer un recuento del suceso. Lo primero es que todo el mundo sabe que tanto secreto. Lápiz consciente. Lo voy a dejar a ellos dos. Porque ya Don Miguel y Sujeto están más fríos con eso. Bueno, y el mismo Mozart. Tienen problemas con el bañaperro oficial. Bien. El alfa, de Chimoso al fin, tira la piedra y enconde la mano. Normal. Ahora de que secreto le va a tirar al alfa. De que hablen con secreto para que no me tiren. ¿Cuál es el miedo a secreto? Verdad. De que le tengo miedo a secreto, pero no le tengo miedo a nada. No es miedo, es respeto que el alfa le... Permiso, te voy a explicar. El alfa le tiene un respeto a secreto. Y como la vaina de él es con lápiz y con los tigres, entonces el alfa habló secreto contigo no es la vaina. Entiendan eso. Espérate. Ok. ¿De dónde viene el respeto a secreto? Uy, esa gente son amigos hace muchos años, loco. Un respeto de pinga. Ok, ok. Viene un respeto porque son amigos. Porque el alfa nunca tuvo problemas con secreto. Lo que pasa es que el alfa menciona la palabra duro y al secreto le estaban dando con eso por el traditable. Dijeron, eso es más para ti, pero eso viene siendo más para lápiz. Ok. ¿De dónde viene el problema del alfa y lápiz? ¿Eh? Porque el problema del alfa no es con el alfa. El alfa se me... Tú sabes dónde viene el problema del alfa por eso, porque como al alfa le estaban diciéndote que ya te siendo duro, ellos vieron como que el alfa le está tirando a él cuando utilizó el término y el alfa en verdad tiró. Claro, él tiró, por eso digo. Entonces tiró, ahora dice que es secreto. No, contigo no. Usted tiró, o sea, hombre. Es que no es con secreto, es con lápiz, la vuelta. Es con lápiz que el alfa quiere guerrear. Ah, oye, públicamente le digo, alfa quiere guerrear con lápiz. Y te digo una vaina. Te apuesto que va a venir un tema donde le va a tirar directo solamente a lápiz. Directo, directo, directo. ¿Te lo dije hoy? Él no tiene los dos cocos para mencionarlo. Lo va a hacer, lo va a hacer, capo. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que si lo hace lápiz lo va a dejar 0880. Güey, güey, tú sabes que yo estaba, yo decía lo mismo, pero cuando yo me senté en mi casa a analizar los versos del alfa rapeando, el alfa puede de un susto. Lo mismo dijiste tú. Güey, espérate, espérate. Lo mismo dijiste tú del residente. Sí, se la doy ahí, se la doy así, se la doy. Permiso, güey, permiso. Este caballero que está aquí, no que es residente. Y te dije, cocuyuela. ¿Qué pasó, cocuyuela? Oye la diferencia. Abusador. Oye la diferencia. ¿Qué? Que el lápiz no se repite en la historia. Pueden venir de alfa o más. No va a haber otro lápiz. ¿Entendiste? Es que no estamos hablando que va a haber otro lápiz. Estamos hablando guerra entre lápiz y bailes. Musicalmente, musicalmente. Por más que el alfa tire, se va a quedar 0880 al lápiz. No le va a responder. ¿Por qué? Porque no se va a rebajar a ese nivel. Güey, no le se va a rebajar y le está tirando puya en los temas. En el capel 2 le tira directo. Deja que salga. No, no lo mencionó. No lo mencionó. Y no lo va a mencionar. Se va a quedar con el deseo de que lo mencione. Es que no le va a mencionar el nombre porque es una guerra fría. Una guerra tirando puya como tira el alfa. Exacto. Y si el alfa viene y dice que no, que fulano y fulano y le tira con nombre, no les responde. 0880. Pueden haber 10 alfa. Otro lápiz no va a venir esta vaina. Normal. Está bien, pero que no estamos hablando de legado. Estamos hablando de Duartita que se van a enfrentar. No se van a enfrentar. Suelte eso. No se van a enfrentar y se están tirando. ¿A quién fue que el lápiz le tiró en pila de bandera? ¿Fuati? ¿Qué te tiró? ¿Ha abusado el Fuati? Lo mencionó, lo mencionó. Loco, pero tú sabes cómo tiran esos tígeres. Lo mencionó. Ah, pues el alfa no le tira a ninguno entonces porque no lo menciona. Deja tu ignorancia, loco. No, tú no estoy entendiendo. Mierda, pero estos tígeres sí están brutos hoy, Dios mío, ignorantes. Es que tú vives deduciendo y que eso fue para... No lo deduzco yo, lo deduzco al pueblo que a todo el mundo le llegó. No, eso fue pelalfa. Ah, pues pila de bandera no tiran ellos. No tiran. ¿Fuati que te tiran? No seas tan bruto de capo. Ellos tiran un tema y ya... Tú estás bruto de capo. No. En este tema... Estás bruto de capo. Mira, en este tema de los extraditables hay un punto muy importante que la gente no le está dando la importancia que yo entiendo que necesita. Está el alfa, está el api, está Don Miguel, está el bañaperro principal, todito matándose en un revolú. Sí. Por la palabra, se quedaron siendo duros. Pero ahí nadie menciona a Rochi RD y realmente fue Rochi RD quien salió de primero con la palabra, se quedaron siendo duros. Yo veo que nadie lo menciona. ¿Tú sabes por qué no lo mencionan? ¿Por qué no lo mencionan? Porque ellos tenían sus inconvenientes antes de Rochi existía en la música. ¿Ya? Ellos tenían sus inconvenientes antes de... Antes de... Antes de... Del alfa existía en la música. Ellos tenían su inconveniente. Pero y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será como que no le quieren dar sonido a Rochi? No. ¿Será que no le interesa hablar con Rochi? ¿Será que le tienen miedo a Rochi? O sea, ¿qué es? Porque como decía, ese es tan aparte. Y aún Rochi, aún Rochi hizo eso. Rochi vuelve y lo menciona en un en vivo con... Con el bañamerro principal. Dice, señores, fui yo que me inventé la palabra. ¿Tú sabes por qué Rochi hace eso? ¿Por qué? Porque no ha sonado los temas. Porque está en la calle. Está, mira, está jodido. Está jodido en la calle. Hay que buscar un enganche, un sonido. Por eso Rochi lo hace. Porque todo el mundo sabe que ahora el mimito Rochi no está sonando al nivel que él. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rochi viene y habla y quiere meterse colase en el sonido. ¿Tú sabes qué hacen los tigres? Muchachito, cuando usted llegó, nosotros estábamos en este problema. ¿Me está entendiendo? Sí. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que pasa. ¿Por qué le pusieron caso, un ching de caso a el Alfa? Porque el Alfa es otro nivel de artista. ¿Tú me entiendes? Y porque dicen que la persona fue que indució al Alfa para que le tire a ellos. Dicho por lo mismo, es traditable. Sí, pero vuelvo y te repito. Lo mismo lo dijo Don Miguel. ¿Usted quiere que le tiren? Tire con nombre. Si no, usted no se le va a tirar. Claro. Y yo te lo voy a decir hoy. Y ellos están haciendo lo mismo que hace el Alfa, tirando en directa. Jugando con la mente de él. Ya. Te lo voy a decir, como dije lo de Roche, que muchos me critican. No, que va a haber un concierto, porque María lo dijo, porque Roche lo dijo. Le dije, no va a haber concierto este año. Yo no soy loco. Te lo voy a decir hoy en día. Hoy estamos a 4 del mes 10 del 2022. Si el Alfa le tira a Lapis con nombre de que Avelino o Lapis Consciente, no les responde. Con nombre él no le va a tirar, pero le va a tirar más directo que nunca. Permiso. No, si no lo menciona, incluso... No se van a mencionar acá, pues no se van a mencionar. No se van a mencionar, sobrita, coñazo. Si no lo menciona, no vale. Puede ser hasta para ti, suéltame en banda. Pero si lo menciona con nombre de Lapis, no se va a rebajar. Musicalmente no se va a rebajar. Porque por más que veniquen y salte, Lapis es Lapis y ya. Olvídense de todo el mundo. Lapis es Lapis en esta vaina. Puede el mundo de ahí para allá. Te digo una cosa. Lapis está loco porque el Alfa lo menciona. Pero no lo va a mencionar. Lo va a dejar en Vito. ¿Sabe qué va a hacer Lapis ahí con su ego? Se sofocó el Panchito y no le va a responder. Eso es lo que va a hacer Lapis. Por eso no le va a responder. Normal. Dicho por el vocero de ellos, de que cualquier cosita lo van a desmantelar. Mentira, don Miguel. Dicho por el vocero de ellos. Don Miguel y sujetos buscando vaina. Don Miguel o sí le puede tirar. Pero Lapis no. Porque es que Lapis no va a rebajar su legado y que el papá de esta vaina el primero dice que a compararse con el Alfa. Tú sabes que el Lapis tiene un ego muy grande. ¿Me entiendes? No, pero ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en la etapa que se encuentra Lapis ahora mismo. Yo ni en agua ese. En un 2022. El Alfa lo menciona. Y mira, se va a ver feo. Porque yo estoy seguro en un 100% de que Lapis Consciente lo va a quemar de manera. Está loquito de capo hoy. Está loquito. Oye, Lapis tiene ese Lapis. Mira, prendió el fuego. No estoy entendiendo. Escucha, para que después de tu opinión. Mira, yo a lo que me refiero. Si el Alfa en un tema, sea Dembow, sea Drill, sea Bachata, le tira Lapis Consciente con nombre y apellido, sea Abelino Abreu, sea Lapis Consciente, si le tira directo, el Lapis no le va a responder directo. Dice que Alfa este y el otro no le va a responder directo. Ah, ok. Él puede tirar carita al aire. Ah, ok. Como están haciendo. Pero me refiero a que no le va a responder directo. Dice que Alfa, tú este y el otro no lo va a hacer. Ya, claro. ¿Me entiendes? Sí. Porque la verdad, hay que decirlo, en esta vaina, a nivel de artista, ¿no hay un artista muy importante que es Lapis Consciente? Claro. No lo hay. Para nadie es un secreto, que ya es un camino que está hecho, tú no puedes hacerlo de nuevo. A eso me refiero. Y ya Lapis hizo ese camino. Claro que ellos le van a tirar carita al aire normal, pero no le va a responder directo. Tú no vas a ver a Lapis en un tema mencionando y diga Alfa para quemarlo. No, no. Esa gloria no te la va a llevar Alfa. Suelta eso. Lapis va a hacer lo mismo que hace Alfa de Capo. Pero eso es lo que acabo de decir. Y la gente le llegan de una vez que... Pero no diga que no se están tirando, porque se están tirando. Aunque no mencionen el nombre. Le voy a explicar que él no ha entendido diez veces. Lo he explicado. Que no tú es decir que si no menciona nombre... No le vayas. Te está poniendo como los fanáticos brutos que si no menciona nombre ya no tira. Dame lo mismo. Dame a explicarlo con cubitos de hierro, Sosobrita, que hace que le entiendan. Sosobrita, De Capo está diciendo que si el Alfa viene y menciona a Lapis en una tiradera, Lapis Consciente, a Belino Figueroa, Lapis le va a responder, pero sin mencionarlo a él. Le puede responder, pero sin mencionar a el Alfa. Pero que De Capo no diga que no se están tirando, porque se están tirando, aunque son directas. Que yo voy a entender. Si tú crees que no se están tirando. El problema es que si tú sientas a Lapis ahí, si tú estás bruto. Y tú pones una tiradera. El Alfa le tiró un tema al Lapis. Lapis, palín, esto y lo otro. Y viene el Lapis y dice ustedes son guaremates, son esto y lo otro. Y tira una cacarita al aire. Tú sientas a Lapis ahí y le va a decir, tú le tiraste al Alfa. ¿A dónde? Yo, ¿en dónde? Pero ese tema, ¿yo lo mencioné? No, ah, pues yo no le tiré. Ya. Y hay muchísimas formas de tirarle sin mencionar. Si usted cree que yo le tiré a otra gente, es un problema suyo. Porque Lapis... Pues yo no le tiré, yo no lo mencioné. Lapis nada más tiene que hablar de Bugatti y está mencionando el Alfa sin mencionarlo. ¿No entiendes? Normalito. No, porque si yo cuándo, a mí no me hablen de mierda de Bugatti. Entonces, ¿a dónde viene el lío de ellos? Ya, ahí le tiró al Alfa. Y si tú le preguntas, ¿qué te va a decir? ¿Qué? Yo no lo mencioné. Yo lo mencioné. Entonces, ¿entendiste eso, sobrita? Sí, pero como quieras... Es que tú no puedes decir que nos están tirando. Bueno, si tú le preguntas... Porque la pregunta mía es, ¿a quién le tiró el Alfa? ¿A quién? En el tema que no. ¿No le tiró a nadie? Yo no sé. ¿No le tiró a nadie? ¿Y por qué tú crees que los trajes de hablar y se pusieron así? ¿Por qué? ¿A quién él mencionó? No mencionó, pero tiró directo. Loco, porque tú te estás poniendo como los fanáticos brutos que cuando pasa algo en un artista de una vez y se dice que... No, ¿por qué? Él no lo mencionó. ¿Tienes que mencionarlo? Está bruto. Ya. Está bruto y loquito. Está bruto y loquito. Ah, ¿no me preguntan? Tú le tiras a todo el mundo. Está bruto y loquito. Yo no le mencionaba a nadie. No, ¿verdad? Si no lo mencionan, no le tiró. Puede ser cualquier cosa. Tira, 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 tira indirecta. Y es tirando. Y es tirando que está. No digas que no. Está loquito de capo. De capo y sin censura. Hoy están loquitos. No entiendo qué es lo que le ha pasado a ti porque te dijeron que te quedaste siendo duro. Fue a ti. Fue a ti. Fue a ti. Fue a ti. No, no, no. Fue a ti que te tiraron. ¿Cómo se a Michael Maiao? ¿O a Hacol? ¿O a Pablo Piri? Te estás viendo ignorante, de capo, porque tú tienes que ser objetivo. No, no. Tú te estás viendo loco, loco. Te estás viendo loco porque ¿a quién que le tira al alfa? ¿Es a ti que te tira? Yo no sé a quién le tira porque ¿a quién él mencionó? Se quedaron siendo duro. ¿A quién que le dicen eso? Yo no sé. Es a ti. ¿Y por qué el A.P. y Don Miguel y los Tigres se amotinaron de una vez y lo cogieron para él? Desde hasta loquito de capo. Si usted quiere que le tiren, tire con nombre. Normal, porque están jugando el mismo juego del alfa. No, por entonces, no hemos tirado ninguno. Claro que están tirando. No digan que no, que ellos no digan que no están tirando, pero ante los O.P. la realidad están tirando. No sé ignorante, loco. No sé ignorante. Ahora, independientemente de si se tiran o no se tiran, hubo un verso que marcó la historia. Nunca maduraron ni a puños ni caluros y por eso No, ese verso fue dedicado para de capo. No, no fue ni a Don Miguel o ni a Lápido. Fue para de capo. ¿Para quién fue ese? ¿Cómo para ti? Bueno, pero es que para mí no, para lo extraditable porque yo mismo lo cogieron para ellos y se pusieron rápido. O fuiste tú que de una vez te pusiste y armaste la vaina y que te vamos a damantelar y pila de banderas y cuando estaban fronteando ¿Era a ti que te fronteaban con la tendencia? Está loquito de capo. Te voy a decir como le dije a Jeperl. Está loquito. Atención Jeperl, tírame. Está loquito. Atención Jeperl, tírame que te dije lo del concierto de Roche y yo no soy muchacho. No te he tirado por eso. Mira, mira. Empóllalo, párate y empóllalo que está ahí, oíste. Estamos ya a ley de tres meses más que termine el año. Yo te aseguro que hasta mediados del año que viene te cuantas nueve meses tú no vas a escuchar a un lápiz consciente mencionando a un alfa en una tiradera. Ah, pero que este tipo es como loco que no van a mencionar a un hombre. Ellos van a seguir con la guerra. Ellos van a seguir con esa guerra fría. No hay guerra, no hay guerra. Claro que sí. Porque hay un chimoteo, no hay guerra. Hay guerra. Porque no es a ti que te tiran. O es a ti que te dicen que te quedan siendo duro. ¿Cómo dice el verso? Si se dura como dice, ¿cómo dice el verso? Maduraron ya puños de calburo, por eso se quedaron siendo duros. Mierda de capo, qué duro te tiran, loco. Te tiran durísimo, loco. Te tiran durísimo de capo. Te tiran de capo que está bruto, güey. Hay de capo que está bruto e ignorante. Ya quieres revelar que hay problema entre el traditano. Hay problema, hay problema, hay problema. Porque el secreto y el alfa, dos profesionales que son dos tígueres, tú sabes, en una fiesta de David Ortiz o una persona cercana, creo que era. Creo que es una persona cercana a David Ortiz. Se saludaron. Se saludaron, no, de amor y besitos, búscalo, búscalo, de amor y besitos, abrazado. Mi hermano, te quiero, tú eres mi hermano, te amo. Como dijo Lávez, que Arcángel es mi hermano. Arcángel y Lapitán por colaborar y tú supieras. Ustedes están mal, loco, esas gente se matan y se matan y el día que se juntan. Se saludan. Olvídense de eso. Pero yo estoy diciendo la realidad, lo que pasó, ellos arreglaron, arreglaron. ¿Qué unión? ¿Por qué arreglaron? ¿Qué unión? ¿Por qué arreglaron? ¿Por qué salieron? Ok, ¿por qué la tirada de secreto no ha salido ni va a salir? Porque él dijo que no, que no quiere. Pero no es que él no quiere, es que arregló, fue. Arregló que él. Sin censura, pero usted anuncia una vaina y de repente le da para atrás, ¿por algo usted le da para atrás? Es que hay cosas que usted recapacita, usted dice, coño, espérate, y tú sabes que el secreto subió tirando en guerra. Busca la historia. Si usted no sabe la historia, no hable. Los primeros temas que se pegaron de secreto fue tiradera a todos. Todos los temas que se pegaron de secreto primero fue tiradera. Espérate, si usted quiere. Deje estar hablando que usted no sabe de controversia. El secreto es un artista que nació bajo la tiradera y la controversia. Ok, él salió bajo la tiradera y la controversia, pero en sus canciones, no como ahora que hacen 700 tiraderas nada más en Instagram, hablando mierda en Instagram, a eso que yo me enfoco, cuando el secreto salió, rompiendo durísimo, no había ni siquiera Instagram, ¿entiendes? Ni siquiera Instagram había y él rompía. Pero no diga que el secreto nunca estaba en controversia ni guerra. Cuando yo hablo de la controversia, estoy hablando de Instagram. Hay artistas que tienen 80 años que no pegan una canción y suenan todos los días en Instagram, hablando mierda, hablando disparate, de eso que yo estoy hablando. El secreto nunca ha sido de esos artistas que tienen que hablar mierda en Instagram para pegar una canción, ¿me entiendes? Y eso es lo que quizás entiendes, que ya con este chisme de lo extraditable, él estaba teniendo demasiada participación en los chismes, en el Jevi Trae y en el... La pregunta mía es ¿por qué lo pusieron a él de que era que iba a guerrilla con el alfa y él en su privilitud y todo? Porque con lo extraditable él habló una cosa, aunque después cambió de margen cuando hablaron con él por el otro lado. Esa es la realidad. ¿Secreto? Demiénteme si es mentira. Puede ser que sea verdad. Ya, no, 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 que puede ser que no, que es la verdad, yo lo estoy diciendo. Pero puede ser que sea verdad y que él se haya arrepentido, no que haya arreglado con ningún alfa, eso es lo que estoy diciendo a usted. Arreglaron él y el alfa, se lo estoy diciendo, ¿cómo se lo digo? En mandarín, en chino, inglés, francés o tailandés, para que usted me entienda. En mandarín es lo mismo. ¿Cómo que se lo digo? En mandarín es en chino, que es lo mismo, como dijo el capo. En mandarín es en chino. Entonces llámeme a él, uno del equipo de trabajo de Secretos. No, es que, tampoco yo voy a revelar que él me está dando los datos que usted quiere, que le cause problemas. Déjese de eso, que usted está como los fan loquitos, de que, no, que muéstrame pruebas. Yo estoy diciendo la que es y la que hay. Prueba es de que no va a salir tema de Secretos tiradera. Prueba es de que Secretos no va a salir en ningún tema de lo que trae estable. Es normal. Esa es la prueba y que va a estar frío con el Alfa. Y cuidado si no sale una colaboración con el Alfa. Cuidado. Cuidado. Oigan, eso lo estoy diciendo hoy. Cuidado. Que ustedes no estén informados, no es mi culpa. Porque ustedes tenían sacos de días que ni por aquí venían. Ustedes están desactualizados pero a nivel superior. ¿Qué es lo que tú estás hablando de capo? Un tigre que está diciendo que el Alfa no tira, ni que el Alfa y tira. Abusador. Dime. Abusador. Déjeme saber, señor, aquí en la caja de los comentarios su opinión referente de este tema. Vuelvo y lo recarto. Ellos arreglaron. Ellos arreglaron. Por eso Secretos borró la tiradera de su Instagram. Por eso Secretos le bajó. Porque ellos arreglaron. Antes de esto pasen en el party de David Ortiz. Si es mentira, Secretos, desmiénteme. Normal, que no puedo dar detalles. Así que déjeme saber su opinión. ¿Tienen algo más que aportar? No. Diga, ¿eh? Ya no aportamos nada. No, yo no. La última pregunta para usted. ¿Cuál? Dele. ¿Quién gana una guerra, Lápiz o el Alfa? El Alfa. El Alfa. De capo, para ti, ¿quién gana? Esa guerra no se va a dar. Pero sí se da. Sí se da, sí se da, sí se da. Lápiz. ¿Y Lápiz está ahí? No, pero Lápiz o el Alfa. Secretos o Alfa, porque eso ahorita dijo. No, Lápiz o Alfa. Ajá, Lápiz y Alfa. Sí. Espérate, yo pensé que era con Secretos. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Déjeme saber su opinión. Esa no es su opinión. Déjeme saber su opinión aquí debajo y recuerda que el Papá Dios te bendiga en grande. ¡Gracias! ¡Gracias!